El alcalde de Arjona ha inaugurado el taller para personas con discapacidad en que participa la asociación Aresar, la Residencia Ciudad de Arjona. Colabora el Ayuntamiento de Arjona, dona materiales de la empresa arjonera Trasmicoch. Este taller permite a estas personas realizar pequeños objetos de decoración con su propia mano, con materiales de desecho. Al acto, además de padres y madres de los chicos, también han acudido representantes de la Residencia de Aresar y la teniente de alcalde Encarnac Cordón y los concejales Antonia Pons, Félix La Chica y Juani Aguilar. Hay muy pocos actos, muy pocos lugares donde uno se sienta tan cómodo y donde a la vez se pongan en valor un montón de cosas bonitas. Uno de esos sitios, que son muy pocos, es esta tarde y este lugar, este sitio. ¿Por qué? Porque en este sitio se encierran desde todos los puntos de vista. Desde los chicos que estáis participando en el taller, desde los profesionales que están, desde los colectivos implicados, los apuntamientos, los padres y madres. Cada uno responde a una serie de valores muy sencillos, pero a la vez absolutamente gratificantes para que esto se pueda desarrollar. Esto es muy difícil llevarlo a cabo, esto es muy difícil llevarlo a cabo un ayuntamiento solo, es muy difícil llevarlo a cabo una asociación sola, un colectivo solo, si no es con la garantía de que todos vais a una y de que todos queréis participar en un proyecto tan interesante como este. Un proyecto, además, que yo creo que hace falta aquí en Arjona, que hace falta que se dé la oportunidad de poder hacer cosas diferentes a las personas que estáis aquí y que trabajáis mucho diariamente para conseguir grandes metas en vuestras vidas. Eso, que parece muy sencillo, para alguna gente no lo es. Entonces, tenemos que estar todos ahí en la tarea, en el apoyo, pues para que los proyectos salgan adelante. Así que, como ayuntamiento, felicitaros, felicitarte. A Ana y a todo su equipo por lo que está haciendo, porque está haciendo una labor muy bonita, casi hasta me emociono. Y la verdad es que yo creo que Ana lo sabrá, ¿no? No hay muchos proyectos de este tipo en la provincia, desgraciadamente. Y es un orgullo que haya gente de Arjona que piense en esto y que sea capaz de llevarlo a cabo. Eso tenemos que ponerlo en valor. El 98% de lo que hay aquí lo hacen ellos, por no decir el 100%. Y ya lo estáis viendo, que ellos lijan, que ellos le dan su imprimación, que tienen su gusto, que a Ana le podemos poner esto, le podemos poner lo otro. Y bueno, pues muy contenta de haber sacado este proyecto a cabo, de darle las gracias a ARESA, a la Residencia de Discapacitados de Arjona.